La Feria de la Cultura Cubana La Feria de la Cultura Cubana, arte a la rampa, se reafirma como una de las propuestas más populares del verano en la capital. Rampa abajo, llegamos hasta el Pabellón Cuba para conocer detalles de esta propuesta de su segunda semana. Bueno, como hay cosas aquí, reloj y todo, somos la casa. Siempre, todos los años. Bueno, genial. La idea de que no solo estén las creaciones artísticas para comercializar y que todo esto se complemente con una oferta cultural amplísima, porque abarca desde los miércoles hasta los domingos, todos los días con una programación variada, tanto en la pérgola como en el escenario central. Esto complementa la oferta cultural y el propósito de arte en la rampa. Vengo a comprarme unos zapatos y hay muchas ofertas. Para mí es maravillosa. Todos los años las visito más de una vez, porque me gustan muchas ofertas. Puedes encontrar aquí lo que quizás en otro lugar no. Siempre vengo, sin falta. Cerca de 30.000 personas han visitado los espacios de arte en la rampa. Esta es una cita para la que muchas familias se preparan durante todo el año y es que de forma paralela a la adquisición de productos de amplio valor estético, es posible disfrutar de una propuesta cultural variada, como los conciertos en el escenario central, diseñados para gustos diversos. Volver aquí al escenario, por supuesto, del pabellón en plena arte en la rampa, en esta festividad estival, pues para nosotros siempre es un privilegio. Yo lo he dicho en varias entrevistas, realmente no me interesa lo que pueda ingresar con este concierto, para nada. Vendría, pagaría por hacerlo, ¿sabes? Porque en realidad es un concierto que disfruto muchísimo. Desde cada uno de los espacios arte en la rampa ha sabido definir y atraer a cada tipo de público, las tardes de jazz invitan cada semana en la pérgola jóvenes y consagrados virtuosos a una descarga informal, cercana a quienes consumen esa expresión musical. Ando, como dice una canción mía, ando alto, no por pretensión de andar alto, sino simplemente me siento feliz de estar aquí en Cuba organizando esta gira tour que le hemos puesto a esta serie de conciertos que estamos haciendo todo este mes y que va a finalizar la semana que viene un concierto a piano solo que se llama Ando Piano. La Alzu es un proyecto familiar. Somos varios miembros de la familia que lo componemos, incluidos algunos amigos muy cercanos que se han interesado en el trabajo que hacemos. El proyecto subió hace aproximadamente cinco años y ha tenido muchos contratiempos, sobre todo en la parte social. Esta parte de enseñanza a los niños que dimos hasta tres talleres, no hemos podido armar porque nosotros contamos con el espacio disponible para poderlo hacer. Esto nos ha servido para que, en el caso de la feria, para que muchos niños y muchas personas se nos acerquen y vean el trabajo y los motivamos, porque a veces no solo es presentar la obra, sino también que la creatividad del público se ponga, o sea, despertar esa creatividad que tiene el público. Mira, con esta rama o con esta pieza o yo tengo un marco y nosotros con lo que les ofrecemos los ayudamos a que esto se venga desarrollando ellos mismos en su imaginación. Los niños vienen, los jóvenes vienen, tienen talleres, lamentablemente no podemos dar talleres, pero vienen y ven y se ven que los materiales reciclables se pueden hacer y eso es importante, es muy importante. En el contexto de Arte en la Rampa se presentó una serie promocional dedicada a los 15 años de la colección Arte en Casa de Artex. El realizador Roberto Chile se aleja esta vez de la fotografía y el documental para reconocer el valor de esta propuesta comercial que pone al alcance del público cerca de 800 productos de valor utilitario y artístico. Galería de Sueños, 15 años de armonía, Arte en Casa. Los encuentros con regresan los jueves en el Salón de Mayo organizados por la Asociación Hermanos Saíz. Cada semana nos revelan interioridades de la vida personal y artística de prestigiosos creadores, esta vez con un acercamiento a la obra de uno de nuestros más reconocidos directores de orquesta. Yo creo que estar al frente de una orquesta, en este caso de la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba, es un privilegio para cualquier director tener este organismo sinfónico que es una calidad tremenda donde se agrupan un grupo de músicos cubanos todos provenientes de la enseñanza artística que siempre digo que es una de las mejores enseñanzas artísticas en el mundo, o sea, uno de los mejores programas que está diseñado para que el muchacho estudie, aunque no es perfecto, yo creo que todo tiene una forma de ser mucho más interesante. De martes a domingo, el capitalino Pabellón Cuba deviene un espacio esencial para la promoción del quehacer de nuestros artesanos y artistas. También se extiende una amplia programación cultural sobre la cual tendrá detalles la próxima semana en este espacio que le mantiene informado sobre el quehacer de la Feria de la Cultura Cubana Arte en la Rampa en su decimonovena edición.